¿Cómo te explico algo de ciclismo sin antes explicarte lo que es el esfuerzo si nunca lo diste todo por tu líder? ¿Cómo te explico lo que es la alegría si nunca te alegraste por la victoria de un compañero? ¿Cómo te explico lo que es la solidaridad si nunca ayudaste a un rival? ¿Cómo te explico lo que es alegrarle el día a un niño si nunca lo has vivido? ¿Cómo te explico lo que es ser valiente si nunca atacaste a los lindes González? ¿Cómo te explico lo que es acordarte de alguien en el podio si nunca lo has vivido? ¿Cómo te explico lo que es la soledad si nunca te has quedado solo a 30 kilómetros de meta? ¿Cómo te explico lo que es una derrota si nunca te han sobrepasado en el último golpe de riñón? ¿Cómo te explico lo que es estar orgulloso de alguien si nunca subiste con tus niños al podio? ¿Cómo te explico lo que es discutir con alguien si nunca lo has hecho con un árbitro? ¿Cómo te explico qué es la gloria si nunca ganaste la vuelta de casa? ¿Cómo te explico lo que es el amor si nunca cuidaste tanto a alguien como a tu bici? ¿Cómo te explico lo que es llorar de emoción si nunca ganaste un campeonato de España? ¿Cómo te explico lo que es ser feliz si nunca montaste en bici?